La denuncia es en contra de Carlos Mesa y otros opositores por presuntamente violar el voto secreto y anunciar que optarán por el nulo. Esta fue emitida por el concejal masista Jorge Silva y el Tribunal Supremo Electoral aún analiza los argumentos que serán tratados en sala plena el próximo miércoles. Se ha recibido, está en proceso de informe jurídico e informe técnico y lo vamos a conocer en la sala plena de la próxima semana. Sin embargo no hay ninguna normativa que sancione la anticipación del voto. Exenir ratifica que las expresiones ciudadanas serán respetadas y no se pondrán sanciones. Nosotros como órgano electoral garantizamos plenamente todas las expresiones ciudadanas en relación a este proceso, en relación a las preferencias electorales. Es parte del ejercicio democrático, es parte del ejercicio de la libertad de expresión. A menos de dos semanas de las elecciones judiciales el trabajo se intensifica. Ya se terminó el armado de 30.300 maletas electorales y en los próximos días se concluirá con la capacitación de más de 17.000 jurados electorales.